Hola amigos, así fue la última gran batalla, Eric el Terrible Morales, frente a su compatriota, el demoledor Pablo César Cano. Un choque entre dos mexicanos, siempre es garantía de sangre sobre el ring. Desde un inicio, ambos estilos de boxeo contra golpeadores chocan en un intercambio de metralla intenso. Hora de la mano, Carlos César Cano. Tener this composure, muy bien, as Margaras empezó a ir a punto de golpear a la mano. Tener this head, pero fue lo que hizo en el partido con Guerrera. Hora de la mano, fue el entrenador de Marco Antonio Barrera. Hora de la mano, por Morales. Compubox numbers through the ninth round here en Las Vegas. 187 de los 601, according a la calidad de los puntos. Hora de la mano, por la mano. Hora de la mano, por Morales. Y es en el décimo round que Morales le indica al referee que detenga el combate Tras ver el rostro de Cano totalmente desfigurado Pero el referee y el médico deciden continuar con la carnicería Hasta que la esquina de Cano sea piada de su boxeador y deciden detener el combate El horrible Morales Suscríbete, esto es Titanes del Boxero